A 24 horas del inicio de la campaña electoral se siguen sucediendo las presentaciones de las candidaturas que concurren a los comicios municipales del próximo 24 de mayo. Ayer la candidata popular a la alcaldía de Ciudad Real, Rosa Romero, presentaba su candidatura arropada por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, y lo hacía anunciando dos de las propuestas estrella de su programa electoral. Un ambicioso plan para la creación de 150 empresas cada año en la próxima legislatura y la bajada del IBI en cinco puntos. Lo dicho, arranca ya mismo la campaña electoral 2015. Informativos con Kiko Fernández Saludos y bienvenidos en directo a los informativos de IMAX Televisión correspondientes a este miércoles 6 de mayo, donde Cospedal lo han visto arropado ayer en la capital provincial la candidatura de Rosa Romero, que incluso hizo que se emocionara la propia Romero. Un acto, además, con prácticamente toda la plana mayor a nivel regional. Enseguida se lo contamos. También tenemos pleno municipal, festival de folclore y hasta exposiciones. Llegan las noticias provinciales contadas, eso sí, de otra manera, titulares. El secretario provincial del PSOE en Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha manifestado que hay muchos más parados de los que había cuando el Partido Popular ganó las elecciones. Una familia desahuciada de Ciudad Real accede a una vivienda social de la Junta y acusa al apuntamiento de ser cómplice de su desgracia. Hasta el 10 de mayo, puertollano alberga la exposición itinerante Repsol Racing Tour, en la que la compañía resume su historia con el mundo de la competición. Recordaremos la 52 edición del Festival de Folclore de Pedro Muñoz, celebrada en su Plaza de Toros con motivo de la fiesta del Mayo Manchego. Comenzamos. La presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y secretaria general, María Dolores Cospedal, resaltaba ayer que lo que reconoce al Partido Popular es su aval y la gestión de sus gobiernos. Unas declaraciones que realizó arropando a la presentación de la candidatura a la Alcaldía de Ciudad Real, encabezada por la actual alcaldesa Rosa Romero. No cabe mayor orgullo para una persona que se dedica a la política que dedicarse a la a servir a mi ciudad y a mis vecinos. De esta manera daba comienzo a su intervención Rosa Romero en el acto de presentación de su candidatura al revalidar por tercer mandato consecutivo la Alcaldía de Ciudad Real. Arropada por las 24 personas que integran su candidatura y por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, Rosa Romero se mostró satisfecha e ilusionada. Mantengo intactas las ganas y la ilusión exactamente igual que la primera vez que fui candidata a la Alcaldía de Ciudad Real. Afirmando que ahora con la madurez y sobre todo con la experiencia de conocer su ciudad, conociendo mejor lo que necesita y dejando bien claro que no hay cansancio ni aburrimiento, anunció una de sus medidas. Con este plan el objetivo es que en Ciudad Real se creen cada año 150 nuevas empresas. Es decir, en la próxima legislatura me comprometo con este plan a crear en Ciudad Real 600 empresas para dar empleo y trabajo a todos los ciudadrealeños. Por su parte la presidenta de los populares, Castellano Manchegos, puso en valor la figura de Rosa Romero. De su gestión, buen hacer, el trabajo e ilusión, pero sobre todo del esfuerzo con recompensa de un equipo que aseguró ha estado al frente del Ayuntamiento de Ciudad Real. Y una mujer con unas dotes increíbles para la política, con una capacidad de liderazgo fuera de lo corriente, con una simpatía y con una generosidad y con una cercanía que en estos días no abunda. Cospedal aprovechó para valorar los datos del paro y que arrojan que en el pasado mes de abril Castilla-La Mancha bajó el desempleo en más de 11.200 personas respecto al mes anterior, lo que supone un descenso de 9,4% en términos interanuales. El objetivo más importante que tengo yo como presidenta del Partido Popular y el objetivo más importante que tiene Rosa Romero como alcaldesa de Ciudad Real, que es ayudar a nuestras sociedades a crear empleo, creo que no hay color político que valga. Aquí gobernamos para todos, para todos. Rosa Romero es alcaldesa y lo va a seguir siendo, de quien le ha apoyado con su voto y de quien no le ha apoyado con su voto. Y ella trabaja exactamente igual para todos. Así María Dolores Cospedal pidió poder gobernar cuatro años más para seguir trabajando y crecer, dijo, algo que se consigue gestionando bien lo que es de todos, que es para lo que les eligen los ciudadanos. Seguimos en clave electoral y de presentaciones. En este caso, el secretario provincial del Partido Popular, Antonio Lucas Torres, ha asistido esta mañana a la presentación de la candidatura del Partido Popular en Miguel Turra, que está encabezada por Aurora López. Ambos han incidido en que se trata de una propuesta de cambio de trabajo, responsabilidad, eficacia y compromiso con el bienestar de todos los vecinos, frente al viejo proyecto del Partido Socialista. Antonio Lucas Torres ha manifestado su apoyo al proyecto y también ha mostrado sus ganas de que exista el cambio en Miguel Turra. Un cambio de gobierno que entienden es necesario y pasa por Aurora López, una candidata joven que asegura da el frescor que necesita la localidad. El delegado asegura que ya ha llegado la hora de una nueva forma de hacer política, de estar cerca de los ciudadanos, de sus problemas, y esa es la campaña que quieren presentar. Va a ser una campaña de cercanía con los empresarios, de cercanía con los desempleados, de cercanía con los que peor lo están pasando. Somos conscientes que en Miguel Turra, como en el resto de la provincia de Ciudad Real, tenemos un problema que es el desempleo. Ayer salía un dato y yo hoy quiero hacer una valoración de esos datos del paro. En este caso, se da la circunstancia que son más de 2.000 personas las que han dejado de estar en el paro en la provincia de Ciudad Real. Afirma que se trata de un cambio de tendencia y que son muchos ya los meses y trimestres que lo indican y que también manifiestan que se va generando empleo. Asimismo, ha señalado cuáles serán los pilares básicos de la campaña. La campaña no va a estar basada en el insulto. Nuestra campaña va a estar basada en el respeto al adversario, pero con medidas, con propuestas. A mí, como secretario general del Partido Popular, no me interesa para nada estar insultando a la candidata a la alcaldía de aquí, de Miguel Turra, ni al exalcalde, ni a las personas que llevan toda la vida gobernando este ayuntamiento. Yo voy a apostar por un cambio de aire. Yo voy a apostar porque entre aire fresco en el ayuntamiento de Miguel Turra. Ha incidido en que es importante apostar por medidas concretas para apoyar a los que generan el 84,5% de los puestos de trabajo de Miguel Turra, que son los autónomos, pequeños empresarios, comerciantes y agricultores, algo que también ha destacado la candidata. Esa es nuestra prioridad, es nuestro objetivo, es el trabajo que las 22 personas que conformamos la lista del Partido Popular de Miguel Turra y que va a ser la lista más votada el próximo 24 de mayo. Es nuestro objetivo, el trabajar por las personas, reducir esa lista de paro que tenemos en Miguel Turra. El endeudamiento, si tenemos que endeudarnos al ayuntamiento de Miguel Turra, va a ser solo y exclusivamente para los planes que llevamos proyectados para apoyar a la pequeña y la mediana empresa, que en definitiva son los verdaderos generadores de empleo. Una política, ha dicho, basada en la cercanía, también en la transparencia institucional, pero sobre todo en el estar cerca del vecino como su principal objetivo. Les hablamos ahora del secretario provincial del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero, quien ha asegurado en piedra buena que la legislatura de Cospedal concluye con muchos más parados, con más precariedad e incluso con más miseria. Son declaraciones tras conocer los últimos datos del paro que se publicaron ayer. Caballero aseguraba que el cambio del 24M con el PSOE posibilitará que lo primero que haga Emiliano García Pagé es aprobar un plan de empleo para 60.000 desempleados de toda Castilla-La Mancha. El secretario provincial del Partido Socialista de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha manifestado que lo que se pone en evidencia en el último mes que se conocerán los datos de paro, antes de la cita con las urnas el próximo 24 de mayo, es que hay muchos más parados de los que había cuando el Partido Popular ganó las elecciones, mintiendo a los ciudadanos, diciendo aquello de, si buscas trabajo, vota Partido Popular. Lo que se pone en evidencia es que hoy hay muchos más parados de los que había hace cuatro años cuando el Partido Popular ganó las elecciones, mintiendo a los ciudadanos, diciendo aquello de, buscas trabajo, vota al Partido Popular. Lo cierto es que en la provincia de Ciudad Real hoy tenemos 9.000 parados más que cuando Cospedal llegó al Gobierno. Lo cierto es que hoy tenemos un 55% de esos parados, de los 64.000 que tenemos, que no cobran prestaciones, que no tienen ningún ingreso, que no tienen nada que llevar a sus familias. Lo cierto es que hoy tenemos un empleo mucho más precario que hace cuatro años. Lo cierto es que hoy tienen menos derechos los trabajadores. Lo cierto es que la miseria incluso está llegando a aquellas familias donde uno de sus miembros tiene trabajo. Por eso, Caballero ha manifestado que, pese a esta situación del mercado laboral, es muy lamentable que el Gobierno de Cospedal no haya querido destinar ni un solo euro durante estos cuatro años a planes de empleo. Es muy lamentable que el Gobierno de Cospedal no haya querido, durante estos cuatro años, destinar ni un solo euro a planes de empleo y que haya condenado, que haya castigado a tantos hombres, a tantas mujeres, pues al drama no ya solo del desempleo, sino incluso de la miseria. En este sentido, ha rechazado de plano el mensaje de recuperación, de la que hablan los dirigentes del Partido Popular, pero que no ven por ningún lado los ciudadanos. Tanto, que ha valorado que si no fuera por la Diputación de Ciudad Real y por el Ayuntamiento de Piedra Buena, los desempleados de este municipio no tendrían la oportunidad de llevar un salario a casa. Y si no fuera por la Diputación de Ciudad Real y por el Ayuntamiento de Piedra Buena, estos desempleados de este pueblo no tendrían la oportunidad de llevar un jornal, de llevar un salario a su casa. Y eso es lo que queremos cambiar. Lo que queremos es que cuando Emiliano García Page gobierne en Castilla-La Mancha, lo primero que va a hacer es aprobar un plan de empleo para 60.000 desempleados de la región. El dirigente socialista ha realizado estas declaraciones, precisamente en Piedra Buena, municipio que ha visitado junto a parte de la candidatura del Partido Socialista a las Cortes Regionales que encabeza el propio caballero, como son Blanca Fernández, Miguel Ángel González y Ana Isabela Bengózar, quienes han conocido in situ diferentes iniciativas de empleo que está desarrollando el alcalde piedrabuenero, José Luis Cabezas. Para finalizar, tanto el alcalde de Piedra Buena como el secretario provincial del Partido Socialista, han lamentado cómo el proyecto de construcción de una escuela infantil, aprobado en la anterior legislatura, se paralizó por completo y en este estado continúa, tras la llegada de Cospedal a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2011. Por cierto, que hoy hemos conocido que el Partido Socialista, en este caso de Alcázar de San Juan, se ha opuesto al recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de la localidad ciudadraleña contra la sentencia que declara nulo el pleno del 14 de octubre de 2014, en el que se aprobó el cambio de gestión y la venta de la empresa municipal de aguas y ha pedido la ejecución provisional de la sentencia. La concejalada socialista Amparo Bremat ha recordado hoy en un comunicado que el juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Ciudad Real estimó un recurso interpuesto por el PSOE y declaró nulo el pleno y los acuerdos que se adoptaron en dicho pleno. Si se desestimara el recurso interpuesto por el Ayuntamiento, la venta de la empresa de aguas se revertiría y se anularía el procedimiento que se ha seguido para cambiar su modelo de gestión pública en mixta, según ha puntualizado el PSOE en dicha nota de prensa. Pues vayan tomando nota porque a poco más de 24 horas para que se inicie la campaña electoral, los líderes políticos nacionales como el presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, se volcará en Castilla-La Mancha para apoyar la reelección de su también secretario general, María Dolores Cospedal, con tres actos en esta región en los 15 días de campaña. El líder del PSOE en este caso, Pedro Sánchez, también estará dos veces en Castilla-La Mancha. En concreto, estará el 12 de mayo en Talavera de la Reina y el 22 de mayo hará doblete con un acto en Cuenca por la mañana y otro en Guadalajara por la tarde por parte de Mariano Rajoy. Si hablamos de Pedro Sánchez, el líder socialista nacional, de importancia en Castilla-La Mancha, así lo ha declarado en su calendario electoral, ya que ha programado dos actos en la región, uno en Toledo el 10 de mayo y otro en Ciudad Real el 22 de mayo, para respaldar a su candidato a presidencia de la Junta de Comunidades, Emiliano García Pagé, y sus cabezas de cartel municipales. Dejamos de momento la situación electoral y el arranque de la campaña. Nos vamos a la capital. El pasado mes de febrero, la familia cuya mujer era víctima de malos tratos y que se encerró en el Ayuntamiento de Ciudad Real con sus hijos tras ser desahuciada, ya cuenta con una vivienda social en régimen de Alquiver de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Eso sí, acusa al Ayuntamiento de su situación. La familia desahuciada de su vivienda, el pasado mes de febrero, intenta pasar página y es que ya cuentan con una vivienda social de la Junta de Comunidades. El afectado, José Francisco Rodrigo, y representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ciudad Real han relatado las vicisitudes en las que se ha visto envuelta la familia. Estamos más tranquilos, hemos recuperado los muebles después de dos meses en fuerte deterioro y muy destrozados. Las ayudas económicas que han llegado no llegan ni a paliar el 50% del desperfecto que nos han hecho de hacer con nuestras vidas, porque si nos hubieran atendido desde hace un año que se llevan denunciando estas cosas y de todos sitios hemos encontrado respuesta, menos del Ayuntamiento de Ciudad Real. Entonces, bueno, veremos en el futuro cómo vamos viendo, pero como digo, lo veo oscuro porque seguimos necesitando ayuda, seguimos necesitando una matrícula para un colegio, seguimos necesitando libros para las niñas y servicios que creo que no se están dando ni en principio los veo. José Luis Huertas, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, lamentaba que esta familia no haya recibido ningún apoyo por parte del Ayuntamiento. Asimismo, ha criticado la falta de solidaridad de algunos propietarios de viviendas. Han estado en cuatro o cinco viviendas consecuencia de que los echaban en el momento que sabían que eran la pareja de desahuciados. También lamentamos que las ayudas, salvo alguna ayuda de la Cruz Roja y la ayuda que han obtenido ellos de la plataforma, que siempre hemos estado con ellos y vamos a seguir estando, nadie les ha echado una mano. Después de negociar en numerosas ocasiones con el propietario de la vivienda de la que fueron desahuciados, que no les permitía retirar sus enseres tras haber salido de ella, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca consiguió que les autorizará a recoger sus pertenencias. De este modo, la denuncia que se interpuso contra el propietario se va a retirar. El tema ha quedado razonablemente bien. Al final, el propietario de la vivienda se vino a razones y pudimos sacarlo. Se ha resuelto también la vivienda donde estaban viviendo hasta ahora, en la que han estado más tiempo, que está prácticamente todo pagado. Y, bueno, pues empiezan, no sé si denominarlo una nueva vida, pero, bueno, pues estarán en dar nuestro apoyo y esperemos que no tengan más problemas. Desde la Plataforma explican que, si fuera necesario, solicitarán la reducción del 50% del alquiler. Francisco, por su parte, ha destacado que a día de hoy sigue sin una red de servicios sociales verdaderamente estable que atienda las necesidades de las personas que atraviesan por dificultades económicas. Cambiamos de plataforma. En este caso, la Plataforma Ciudadana por el Futuro de Puerto Llano, quien ha anunciado que las formaciones locales de Ciudadanos, Izquierda Unida Ganemos y la candidatura Puerto Llano Puede, han mostrado su disposición a participar en el debate electoral propuesto por la asociación. No obstante, ha lamentado que hasta el momento no haya recibido contestación del Partido Socialista ni del Partido Popular. Las formaciones políticas dicen de mayor representación en nuestro consistorio. Por cierto, que hablando de debate, sobre ese debate entre Maite Fernández con el candidato popular, Juan José Jiménez Prieto, poco o nada se sabe si acaso que Fernández accedería siempre y cuando se lo comuniquen de forma oficial, algo que de momento, a día de hoy, no se ha producido. Cerramos bloque en Bolaños. Hoy les hablamos del Pleno del Ayuntamiento, celebrado a finales del mes de abril, donde, entre otros puntos, se dio cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2014 y que ha arrojado un saldo positivo de 725.865 euros. Hay que recordar que al principio de la legislatura, tanto en 2010 como en 2011, el remanente de tesorería venía siendo negativo, llegando esta cifra a menos 564.000 euros en 2010 y a menos 673.000 en 2011. Por lo que, en palabras del alcalde, Miguel Ángel Valverde, hay que decir que en estos cuatro años se ha avanzado hasta este saldo positivo mencionado anteriormente. Por esta razón, el primer edil Bolañego se felicitó de estos datos positivos que son el resultado de la gestión y el esfuerzo realizado por todos los Bolañegos y Bolañegas para sanear la situación económica del consistorio de Bolaños durante esta legislatura. Además, según explica el alcalde, Miguel Ángel Valverde, se ha cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria, por el cual se comparan los capítulos 1 al 7 del ingresos y 1 al 6 de gastos, al contrario de lo que sucedía en la legislatura anterior, lo cual supone reequilibrar las cuentas públicas del Ayuntamiento de Bolaños en el periodo de gestión de los cuatro de esta legislatura. También se aprobó por parte del Pleno para ser remitida al Instituto Nacional de Estadística la cifra de población correspondiente al padrón municipal a fecha de 1 de enero de 2015, que asciende a un total de 12.193 habitantes. Hasta el 10 de mayo, Puerto Llano alberga la exposición interactiva de Repsol Racing Tour, en la que la compañía resume su historia en el mundo de la competición del motor. Recordaremos la 52 edición del Festival Folclórico de Pedro Muñoz celebrada en su Plaza de Toros, con motivo de su gran fiesta del Mayo Manchego. Hoy les vamos a enseñar la exposición que propone el Museo López Villaseñor sobre el encaje de bolillos, realizada por la Asociación de Vecinos y Cultural Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real. Pues enseguida estos asuntos, pero antes les recordamos un día más, la pregunta de la semana, ¿pueden participar con nosotros? Ahí va. Ya saben, si no se lo recuerdo yo, hasta el próximo viernes pueden participar. La pregunta de esta semana es la siguiente, ¿votaría usted a un partido que haya tenido o tenga personas corruptas? Respuestas, ya lo saben, desde su ordenador, desde su teléfono móvil, a pregunta arroba y más tv punto es, pregunta arroba y más tv punto es, esperamos como siempre su participación. Y ya está aquí, Repsol trae a puertollano el Racing Tour, una exposición interactiva en el que la compañía resume su historia de más de 45 años en el mundo de la competición del motor. La exposición va a estar abierta hasta el 10 de mayo en el Paseo de San Gregorio junto a la Glorieta de la Virgen de Gracia. Hoy, precisamente, se ha inaugurado. Los aficionados al mundo del motor podrán ver de cerca la moto con la que Mar Márquez ganó su primer Mundial de MotoGP de 2013, un mono de competición de Dani Pedrosa, productos relacionados como carburantes o latas de lubricantes, o vídeos y fotografías históricas componen el Repsol Racing Tour. Una exposición pensada para que toda la familia pueda sumergirse en el mundo del motor y acercarse a la historia de un equipo campeón, una oportunidad única que, como decía el director de Repsol puertollano, José Luis Luque, se merecía la ciudad, además, en estos días de feria. Sabéis que Repsol tiene un patrocinio deportivo importante en el mundo del motor, que luego es un campo de prueba para luego aplicar a todo tipo de combustibles. Creo que es una exposición muy bonita, itinerante, va a estar en muchos sitios y nos ha parecido muy bonito que estuviera aquí en estos días de feria. La exposición cuenta también con varios espacios interactivos y tecnológicos para mejorar la experiencia de los visitantes, además de los 145 metros cuadrados de la exposición Repsol Racing Tour. Al lado se instalará un circuito de correpasillos para que los más pequeños puedan practicar y competir con minimotos y disfruten aún más de la exposición. La alcaldesa de puertollano, Maite Fernández, una vez más agradecía el esfuerzo constante que tiene Repsol para con la ciudad. Creo que el compromiso de acercar la cultura deportiva, el esfuerzo, el estar trabajando siempre con nosotros en el deporte base, el acercar Repsol a los niños y a los ciudadanos, pues tiene mucho mérito. Yo le doy mucho valor porque esa relación diaria, permanente, y ese compromiso que tiene Repsol con la ciudad de puertollano, pues se manifiesta y se ve en este tipo de gestos. En puertollano permanecerá abierta el miércoles y jueves de 9 y media a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde, mientras que el resto de los días será de 12 a 8 de la tarde. En Almodóvar del Campo se podrá visitar en Avenida del Doctor Fleming el 13 y el 14 de mayo de 9 y media a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde. En Argamasilla de Calatrava, en el Parque Municipal, junto a la calle Vereda, el día 16 y 17 de mayo, de 12 a 8 de la tarde. Pues hablando de motor, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, ha participado junto a alumnos del Colegio Nuestra Señora del Prado Marianistas, en el arranque de las actividades que este centro educativo ha organizado con motivo de la Semana Mundial por la Seguridad Vial. Allí los más jóvenes le han realizado todo tipo de preguntas e incluso propuestas para que Ciudad Real sea una ciudad más segura y puntera. Los escolares han leído la declaración de los niños para la seguridad vial, documento en el que se hace un llamamiento a las autoridades para que incluyan en sus agendas acciones que contribuyan a reducir la mortalidad de los menores en las carreteras. También han aportado sus propuestas y han resuelto alguna que otra duda que tenían en relación con la seguridad vial de la ciudad y que tanto Rosa Romero como el subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, les han respondido. La primera edil valoraba de forma muy positiva que los centros escolares se impliquen en esta educación tan importante como es la educación vial. Nos vamos de fiesta. Hablar del mes de mayo es hablar de Pedro Muñoz y sus fiestas del Mayo Manchego, una localidad ciudadraleña que mantiene con orgullo una de las tradiciones que con mayor emoción exalzan todos los pedroteños y pedroteñas. Hoy recuperamos la 52 edición del Festival de Folclore donde miles de personas disfrutaron de la cita musical con más solera de toda Castilla-La Mancha. Una de las citas festivas más importantes de los mayos se celebra en su coqueta Plaza de Toros con la 52ª edición de la Fiesta del Mayo Manchego, declarada de momento fiesta de interés turístico regional que reunió a miles de personas para disfrutar de esta fiesta folclórica, con la presencia de autoridades y malleras juveniles e infantiles. Para su alcalde, José Juan Fernández, año tras año la fiesta en sí se supera, gracias, como no, al pueblo de Pedro Muñoz, cuya recompensa al trabajo bien hecho, espera se refleje el próximo año declarando los mayos fiesta de interés turístico nacional. Yo creo que año a año nos vamos superando, esta fiesta va demostrando que sigue teniendo potencial que puede crecer aún más y esa es la labor de este pueblo, hacer que el mayo en Pedro Muñoz sea fiesta de interés turístico nacional, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleándolo y lo vamos a conseguir porque cuando uno ve tantísima gente como hay aquí en Pedro Muñoz, sabe que no puede ser de otra manera y que seremos fiesta de interés turístico nacional. Tras el tradicional desfile por varias calles de la localidad con los grupos participantes, autoridades y malleras, como marca la tradición, sobre el escenario levantado en el Coso Taurino, daba comienzo el Festival del Mayo Manchego con la participación de la sección infantil y juvenil del Grupo Folclórico Virgen de los Ángeles, seguido por el Grupo de Coros y Danzas de Mora, Toledo, la Asociación Folclórico Musical El Lagar de Socuellamos, la Asociación Folclórico y Cultural de Puerto Llano, el Grupo de Tradiciones Los Zagales de Burgos y el Grupo Folclórico Virgen de los Ángeles de Pedro Muñoz, anfitriones del festival que emocionaba incluso al propio alcalde. A esta escuela de folclor, del Grupo Folclórico Virgen de los Ángeles, se me ponen los pelos de punta porque que en un pueblo como Pedro Muñoz todos los niños de 5 o 6 años hasta 16, 17, 18 años quieran pertenecer a la escuela, quieran pertenecer al Grupo Folclórico, eso es un orgullo para nosotros como pedroteños. A los chavales jóvenes de nuestro pueblo les gusta ser del Grupo Folclórico y eso nos garantiza que esta fiesta va a continuar por siempre. Este año como pregonera y mantenedora del acto, Alba Lago Díaz, una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla en Telecinco, convertida en la gran mujer del tiempo y desde el pasado 1 de mayo, una pedroteña más. Ser la maestra de ceremonias de una de las fiestas más representativas de toda España, pues oye, a una le tiemblan un poco las piernas, pero que me han arropado los pedroteños, no sabes cómo, me siento ya un poco como en mi casa. Me lo habían comentado compañeros míos, Joaquín Prat, Pepe Riva Gorda, me había hablado de lo cariñosos que son los pedroteños, de lo especial que es esta fiesta y cómo se vive, entonces venía con unas ganas, te puedes imaginar, y ahora estoy dando fe de ello. Un festival que tendría su momento más emotivo con el canto del himno de Pedro Muñoz, con el que se cerraba la 52ª edición del Festival de Folclore, ya pensando en la edición del próximo año. Próximamente verán además un reportaje mucho más extenso sobre esta gran fiesta del Mayo Manchego Somos Mayo en Pedro Muñoz con IMAX Televisión. Tenemos más noticias que contarles, lo hacemos de manera resumida, lo hacemos en nuestro formato de breves. Solo el 23% de las mujeres españolas reconoce que mantiene hábitos de vida saludables, 6 puntos menos que en 2013, y el 76,7% dice sentirse más realizada en el ámbito personal que en el profesional. Las mujeres de la Comunidad de Madrid y las de Castilla-La Mancha son las que peor valoran su bienestar. Así se desprende del último estudio de hábitos de vida saludables y bienestar en las mujeres, realizado a 3.009 mujeres. El artista de Campo de Criptana, Luis Muñoz, representará a esta localidad a Castilla-La Mancha y a España en el Gibraltar International Song Festival, Festival Internacional de la Canción de Gibraltar 2015, que se celebrará este sábado 9 de mayo en el Peñón. De entre los más de medio millar de autores y compositores de unos 30 países del mundo, que se han presentado, el criptanense ha sido elegido como uno de los 14 finalistas. El hombre que el pasado jueves fue detenido en Ciudad Real tras disparar y herir a cuatro jóvenes en un macro botellón celebrado en esta ciudad, continúa en prisión al no haber hecho efectiva aún la fianza de 8.000 euros impuesta por el responsable del juzgado de Instrucción Nº 1 de Ciudad Real de Guardia cuando ocurrieron los hechos. También se le ha prohibido el derecho a tener y portar armas. Hoy tenemos un apunte cultural, museístico, muy particular. Nos vamos hasta el Museo López Villaseñor de la Capital, que acoge esta semana justamente una exposición de encaje de bolillos realizada por la Asociación de Vecinos y Cultural Santo Tomás de Villanueva. Es una excelente muestra de este tipo de artesanía tan típica de La Mancha. Del 4 al 8 de mayo ya pueden visitar la exposición de encaje de bolillos que la Asociación de Vecinos y Cultural Santo Tomás de Villanueva de la Capital ha organizado en el Museo López Villaseñor. Una muestra que recoge trabajos artesanales realizados con encaje de bolillos, además de demostraciones en vivo de este tipo de artesanía tan típica de la región. Una obra que sin duda muestra la calidad de los trabajos que realizan todas las mujeres que en la capital mantienen viva esta tradición tan secular y la labor que la Asociación Santo Tomás de Villanueva realiza por mantenerla viva en la ciudad. ¡Gracias! Una exposición que evoca otros tiempos, pero que se mantiene muy viva gracias a asociaciones como estas. Vamos con más noticias, llega la información digital, nos vamos en busca de la portada y los principales titulares de IMAX Información. Región. El gobierno de Cospedal ha recortado 325,4 millones el gasto en servicios sociales. Según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cinco indicadores oficiales evidencian el sufrimiento de los ciudadanos más vulnerables de Castilla-La Mancha como consecuencia de las políticas del gobierno de Cospedal. En Ciudad Real, Cospedal resalta que lo que reconoce al Partido Popular es su aval y la gestión de sus gobiernos. Cospedal ha afirmado en Ciudad Real que el Partido Popular es un partido reconocible, que cuenta con una gestión y un aval, un partido de hombres y mujeres que trabajan por su país. En Puerto Llano, Maite Fernández acepta el debate político si se lo piden oficialmente. La alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, ha criticado que en cuatro años no hayan debatido nada, refiriéndose al actual candidato popular en ningún pleno del ayuntamiento. Y en Bolaños de Calatrava, el ayuntamiento liquida 2014 con un remanente positivo de tesorería de más de un millón y medio de euros. El resultado es consecuencia de un superávit presupuestario de 725.865,91 euros, tras reconocer 11.976.312,92 euros de ingresos y 11.383.849,20 euros de gastos. Pues nos queda un detalle para cerrar este informativo correspondiente a este miércoles, la foto del día, la imagen del día. Saben que pueden mandarnos las suyas, la dirección, la habitual, fotos, arroba y más tv.es y esta es la de hoy. Nos la ha enviado Rodrigo Castejón, que recientemente visitaba un pulmón natural que tiene Alcázar de San Juan. Sus lagunas, que por cierto están plagadas de aves de todo tipo en esta primavera. Esa es la imagen natural, nunca mejor dicho, de Alcázar y sus lagunas. Gracias por acompañarnos mañana más. Les espero a la misma hora. Gracias y adiós. Gracias por ver el video. Repsol te ofrece el tiempo. Hola, muy buenas. Otra vez la estabilidad, la tónica dominante en el tiempo de Ciudad Real y también en el resto de Castilla-La Mancha. Una estabilidad que va a continuar los próximos días y atención porque si los mapas se cumplen vamos a seguir con esa dorsal que no va a provocar una subida de temperaturas además importante y nos iríamos ampliamente por encima de los 30 grados ya sobre todo de cara a partir del domingo o del sábado. Esto lo iremos contando más adelante. De momento nos quedamos con la situación de mañana en la que vemos en el mapa como la dorsal anticiclónica procedente del norte de África sigue empujando cada vez, va subiendo más hacia arriba y ya va desplazando las borrascas y el aire frío a latitudes más nórdicas. Esto significa, traducido en mapa a Castilla-La Mancha, que para la jornada de mañana vamos a tener un ambiente muy tranquilo, con mucho sol, con algunas nubes altas que seguirán salpicando el cielo pero simplemente puramente decorativas y unas temperaturas que suben tanto mínimas como máximas. La mínima ya ronda los 10 grados en muchas zonas del nordeste de la comunidad y los 11 o los 12 en el resto. En cuanto a las máximas a destacar Albacete que se acerca ya otra vez a los 30 grados, seguramente llegará hasta los 29-30, aunque va a haber zonas del sureste de la provincia como Egin, por ejemplo, o Yeste, que sí que podrán superar esa barrera psicológica un poco de los 30 grados. Cerca se van a quedar Toledo y Ciudad Real, en torno a los 28-29 grados también ya en muchas localidades y un poquito más bajas pero también cogiendo color en Guadalajara y en Cuenca con 26 grados, un poquito menos como siempre en zonas frías del sistema central e ibérico, pero aún así también aquí superando ya los 20 grados. Ahora ya nos desplazamos a la provincia de Ciudad Real, vamos a ver el tiempo que va a hacer y comenzamos por Ciudad Real Capital, donde esta jornada de jueves viene marcada por el sol. Un sol que simplemente se verá velado en algún momento por alguna nube alta pero sin ninguna importancia y unas temperaturas que suben los termómetros van para arriba tanto mínimas como máximas, mínimas rondando los 12 grados y máximas, que ojo porque nos vamos ya cerca otra vez de los 30 grados en torno a los 28, un poquito más nos quedaremos. En puerto llano también el sol va a ser la nota predominante en esta jornada con alguna nube alta que no va a tener ninguna importancia y temperaturas que van para arriba las temperaturas mínimas, se quedan en los 12 grados pero a primera hora de la tarde ya vemos cómo superaremos los 27 o los 28 grados. En Tomelloso también jornada estable con sol, con alguna nube alta sin apenas importancia y van los termómetros aquí también al alza con mínimas en torno a los 10, 11 grados y máximas que ya lo vemos rondando los 29 grados, bastante calor. Alcázar de San Juan también va a vivir una jornada muy tranquila con mucho sol, alguna nube alta mínimas y máximas que suben por la noche llegaremos a bajar hasta los 12 grados pero luego durante el día hay que sacar la manga corta y casi casi que las chanclas porque ya vemos 28 grados vamos a tener a primera hora de la tarde. Manzanares también una jornada que se va apareciendo ya un poquito más al verano con mínimas en torno a los 12 grados pero máximas que suben hasta unos 28, sol en el cielo por supuesto al igual que en el resto de la provincia. También Valdepeñas contará con sol durante todo el día, alguna nube alta que tampoco va a tener aquí importancia y temperaturas que suben aquí también se van hasta los 11 grados de mínima que sigue siendo fresquito pero ya no tanto y máximas que ya vemos 28 grados los más calurosos, manga corta y bermudas. Y finalmente en Almadén en la zona más occidental de la provincia aquí también una jornada muy soleada con sol con temperaturas que suben mínimas ya vemos 13 grados ya no es tanto frío desde luego y máximas rondando los 28 o 29 grados. En el resto de la provincia también la tónica dominante va a ser el sol, la estabilidad no vamos a tener ninguna complicación el viento además se mantiene en calma y suben esas temperaturas ya hemos visto de media vamos a tener una mínima entre los 11 y 12 grados un poquito más baja si acaso en el campo de Montiel pero vamos cosas de 10 grados y las máximas que se van ya a rondar los 28 grados en general algunas zonas como Tomellos hemos visto ya rozando los 29 grados. Vamos a pasar ahora ya como siempre hacemos al final de este espacio del tiempo a las fotografías que nos pueden mandar a el tiempo arroba y más tv punto es precioso el atardecer que fotografiaba Ángel Moraga el otro día en moral de Calatrava con algunas nubes altas que al caer el sol pues la coloreaban con colores rojizos y anaranjados un atardecer ya decimos muy bonito y la siguiente imagen también es de Ángel Moraga y nos la trae desde San Carlos con cielos del valle con cielos despejados con algunas nubes altas sol y nos contaba que aquí también en esta comarca hacía calor al igual que lo ha hecho en el resto de la provincia salvo este alivio térmico que hemos tenido estos días pero que llega a su fin y ya les contamos que seguramente van a subir las temperaturas bastante los próximos días se lo confirmaremos en los siguientes espacios del tiempo porque aunque en meteocastillalamancha.com en internet pueden ver las predicciones nosotros vamos a volver como siempre mañana para contárselo hasta entonces adiós Repsol te ha ofrecido el tiempo Repsol te ha ofrecido el tiempo